La cubana mostró sus atributos en Instagram y causó sensación Lisbega foto, Instagram con 41 años, Lisbega volvió a demostrar por qué se ha convertido en una de las famosas consentidas del medio del espectáculo. La cubana compartió a través de su cuenta de Instagram una impresionante foto con la que enloqueció a sus seguidores al presumir sus curvas y su bien torneado trasero posando de espaldas con un diminuto bikini que dejó muy poco a la imaginación. Orgullosa de donde vengo, donde estoy y hacia donde voy. Sin miedo. Libre en alma, escribió la también cantante al pie de la imagen que de inmediato desató todo tipo de halagos y atrevidos comentarios. ¡Qué belleza de cubana eres! Tienes un cuerpo súper delicioso, como para poderle dar muchos besitos. Sin duda la madurez y tu belleza, son la combinación perfecta. ¡Qué hermosos paisaje! Y más con esa hermosura de mujer. Punto. La presentadora de televisión seduce en redes como Instagram, en donde se permite ser no sólo más atrevida sino también coqueta y erótica con sus publicaciones, en donde le gusta presumir sus exuberantes atributos físicos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!